Música Vamos aquí reunidos En un mismo sentir Como en Pentecostés En unidad de corazón Anhelamos la promesa Como fuego abrazador Que tu espíritu descienda Y todos seremos llenos Música Y todos seremos llenos Y todos seremos llenos Y todos seremos llenos Como en Pentecostés Ven y llenos Música Anhelamos la promesa Como en Pentecostés Como en Pentecostés Ven y llenos Música Y todos seremos llenos Y todos seremos llenos Música Música En Pentecostés Ven y llenaste el lugar Cuando llegó el día de Pentecostés Todos estaban unidos Y en un mismo sentido De repente vino del cielo Un viento recio Y todos Y todos Sonos del mundo Todas las naciones serán llenas Me llenas Me llenas Me llenas Me llenas con polvo Me llenas Con tu espíritu Me llenas con tu cuerpo Me llenas Con tu presencia Me llenas Con tu presencia Me llenas Me llenas Me llenas Me llenas Me llenas Con tu presencia Me llenas Me llenas Con tu presencia Me llenas Me llenas Me llenas Me llenas Me llenas Me llenas Gracias.